Hola, hola hermanos de Paganos F4, estamos en las Paganoticias y en esta ocasión traigo información de un juego gratuito, un nuevo free to play que llega a consolas Xbox, llega a Playstation, llega también, bueno, está en teléfonos móviles tanto, este teléfono de la manzanita, y con sistema Android y está en Steam también, este free to play como les digo que se anunció ayer su cuenta oficial de Twitter y bueno, pues nosotros hicimos una publicación en Twitter también anunciando esta parte, ¿no? Este juego no está disponible ahorita en estos momentos, pero el video es para avisarles, para que estén pendientes, es un juego bastante interesante y que se ve bastante divertido, llega el día a consolas Xbox, llega el día 23 de enero de este 2021, 2024, o sea que tenemos prácticamente como 11 días para que podamos disfrutar del juego, ahorita nos vamos a ir a nuestra consola para que vean como aparece, porque aparece ahorita con un precio, pero es un precio del paquete de iniciación a este juego, como les digo, que se ve bastante divertido y muy curioso, ya revisé yo en las plataformas tanto en PlayStation y el juego aparece, pero no da fecha de lanzamiento, también aparece el juego en, bueno, en Nintendo es lo más curioso por el tipo de juego, en Nintendo no aparece, de hecho, en las plataformas que anuncian la página oficial no menciona, no menciona nada y bueno, pues esto para que lo tomemos en cuenta, ¿no? En Xbox ya es oficial el 23 de enero de este 2024, de hecho, si buscan ustedes el juego en internet, les aparece la página oficial y lo primero que aparece es que dice disponible en Xbox el 23 de enero y no menciona ninguna otra plataforma, en este caso no menciona a PlayStation, no menciona a Nintendo, pero como les digo, yo revisando en Nintendo, no está en la Store, en PlayStation sí, pero no da fecha de lanzamiento y bueno, pues estamos hablando de nada más y nada menos que del juego de Stumble, un juego muy similar al Fall Boys, pero parece ser que tiene otro tipo de dinámicas porque aquí van a poder usar armas, va a haber este pues minijuegos usando vehículos, parece ser que va a haber una especie como de ring o para lucha libre o cosas, cosas así, ¿no? Ahora, fíjense bien, también la cuenta oficial de este juego en YouTube subió el video donde anunciaba que se podía comprar un paquete de iniciación, ahorita vamos a irnos nosotros a la Store para que vean, aquí estamos ya en la Store de nuestra consola, nos vamos a ir a buscar el juego y es que está algo, aquí en Xbox sí nos aparece, sí nos aparece la fecha de lanzamiento, aquí vamos a irnos a Stumble, vamos a irnos a mostrar, bueno, este paquete, aquí, si nos vamos aquí, no nos marca fecha de lanzamiento, aquí nos dice que es publicado y pues desarrollado por Scopelli y nos dice el peso, pero fecha de lanzamiento no, pero si nos vamos, por ejemplo, nos vamos aquí, que marca un precio de 89 pesos, es pedir por adelantado 89 pesos, pero es el paquete de iniciación como les digo y aquí si nos da la fecha de lanzamiento que es el 23 de enero del 2024, este juego es un free to play según lo que se anuncia en el video oficial que lanzaron en YouTube, en la cuenta oficial de este juego, de Stumble y Gois, bueno, pues si se fijan ustedes, aquí también nos dice, bueno, que a jugar, bueno, a partir de enero del 2023, de forma libre, ¿no? Entonces, está bastante, pues es un juego bastante interesante, lo dejo aquí por si a alguien le interesa, por si alguien no se había enterado de la existencia de este juego, de hecho, este juego tuvo una, una beta hace poco para lo que es la consola de Xbox, yo no me enteré de esa, de esa beta, de hecho, este juego estaba destinado para ser lanzado el 24 de septiembre del 2020, nada más que tuvo algunos retrasos, no sé a qué se debió tanto, tanto tiempo para que se lanzara en consolas, pero pues bueno, ahí está la, la información, hay que estar al pendiente el 23 de enero, y este juego es especial para jugarlo con familia, con amigos y sobre todo para usarlo en los directos que vamos a estar ya de vuelta aquí en el canal con los directos los fines de semana y este juego va a ser especial para usarlo, sobre todo, sobre todo tiene bastantes logros, algo que se me olvidó mencionarles y mostrarles, ahorita vamos a, vamos a verlo para que se den ustedes cuenta, tiene bastantes logros y eso pues también es interesante y es de agradecer que juegos gratuitos y todavía nos den logros, no, que son 37 logros para mil puntos de, de Gamerscore, aquí están todos los logros que vamos a poder obtener, siento yo que es una copia de lo que es Fargois, pero con algunas diferencias en cuanto a minijuegos, uso de armas, vehículos y todas estas cosas que, que vamos a poder utilizar en este, en este juego, y bueno, dicho esto nos vamos a ir esperando que el video, bueno primero y antes de irnos es invitarlos a que se suscriban al canal, que activen la campanita, que dejen un like, que compartan este video en las diferentes redes sociales, que dejen un comentario diciéndome si ya conocían de este juego, si ya sabían de su existencia o es la primera vez que lo ven, yo desconocía de este juego, el día de ayer a través de la red social de Twitter me enteré y bueno lo publiqué ahí y dije por qué no hacer un video para que otras gentes que no están tan metidas en las redes sociales, bueno se enteren y que el día 23 estén listos para poder disfrutar y jugar de este título, dicho esto nos vamos a ir esperando que el video les guste, les sirva, les ayude, nos vemos, gracias y hasta luego.